Esto es Espadas y Serpientes. Y también te recordamos, ese fue mi último golpe, y también fue mi último amor, yo te había ascurado, que ya no lo harías, yo no quería terminar así. No llores de más, no llores más, sé que muy pronto me van a soltar y volver a verte, yo volveré a las calles, sé que mi barrio esperará, yo volveré a las calles. ¡Oh! Hay un lugar para estar con su laberina. ¡Oh! Hay un lugar para estar con su laberina. ¡Oh! Hay un lugar para estar con su laberina. ¡Oh! Hay un lugar para estar con su laberina. ¡Oh! Hay un lugar para estar con su laberina. ¡Oh! Hay un lugar para estar con su laberina. ¡No llores más! ¡Oh! Hay un lugar para estar con su laberina. ¡Como si una vez más! ¡Como si una vez más! ¡Como si una vez más! ¡Como si una vez más!